¡Vamos! 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 Déjame entrar en la luz de tu amigo Yo no te olvido, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditos tus rincones Quiero vivir en tus mundos de dueño Quiero vivir en la casa de tus ojos Yo quiero todo el futuro, nena Déjame entrar en toditos tus rincones Quiero vivir en la casa de tu ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! 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 Si creas diferente cuando estabas tú Si creas diferente cuando estabas tú Su bello se da un calor Pero ni comparto a su amor se me volvía Y en el pueblo le decían Le descanso a la hoja de dueños de ensamblas Y una tarde de abril E intentaron tratar El mar que comió Nadie al lado va a hablar Y en el pueblo le decían 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 Te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, allá no puedo santo y quiero estar con tu padre, y bailando el sol, desesperando, es más fácil llevar al sol y a tu corazón. Y bailando el sol, desesperando, es más fácil llevar al sol y a tu corazón.